Yo nunca pensé en poder llegar a una chica tan bella que me hiciera feliz, pero ahora voy a dejar de buscar, voy a parar y a dejar de buscar, porque ahora un ángel tengo aquí. Yo busqué mucho tiempo, si el rumbo es infinito, y de pronto el destino me quiso ayudar y me puso, un ángel cerca de mí. Voy a parar y a dejar de buscar, porque ahora un ángel tengo aquí. Nadie jamás ha podido encontrar una chica más linda que la que yo tengo aquí. Y de tierra me venirse con quien tengo aquí, y nunca, nunca nadie podrá ser más feliz, y ahora voy a dejar de buscar, voy a parar y a dejar de buscar, porque ahora un ángel tengo aquí. Nadie jamás ha podido encontrar una chica más linda que la que yo tengo aquí. Y de tierra me venirse con quien tengo aquí, y nunca, nunca nadie podrá ser más feliz, y ahora voy a parar de buscar, voy a parar y a dejar de buscar, porque ahora un ángel tengo aquí. Voy a parar, voy a parar de buscar, voy a parar, voy a parar de buscar, voy a parar, pues ya encontré un amor.